¿Qué competencia tiene el Ayuntamiento de Morelia frente a este hecho probioso y violento, el asesinato de estas seis personas afuera de este antro de mala muerte? ¿Tiene la competencia y debe de rendirnos cuentas respecto a la licencia de funcionamiento del lugar y si efectivamente estaba cumpliendo con el reglamento? Lo demás corresponde a la Fiscalía General del Estado y, en su caso, también corresponde al gobierno federal que deben ser coadyuvantes no solamente con Morelia, con todos los municipios de Michoacán, para recuperar la paz que nos han robado, porque la situación de violencia no solamente está ocurriendo en la capital del Estado. Ahora, le pido que hagamos juntos una reflexión y piense bien qué es lo que va a responder, porque una declaración de Alfonso Martínez, no sé por qué, fue hasta a cierto modo criticada y yo no entiendo. Dice el presidente Alfonso Martínez que la policía de Morelia no está al servicio de las personas que toman en la noche, que transmutan luego en personas violentas. Muchas personas beben alcohol y, como se dice vulgarmente, se les bota la canica. Y muchas veces se han provocado accidentes por esa manera irresponsable de ingerir bebidas alcohólicas. Es necesario poner orden, sí. Pero, ¿cómo debemos o cómo queremos las morelianas y morelianos que se ponga orden? ¿Qué prefiere usted? ¿Ver a la policía persiguiendo borrachos en la noche? ¿O atendiendo que disminuyan los robos a casa habitación? ¿O pendientes de evitar que un traunceunte, que una persona que va saliendo de su trabajo sea asaltada? ¿Auxiliando a la población? ¿Dónde prefiere ver usted a la policía? Esto fue lo que dijo Alfonso Martínez. Yo lo he dicho con mucha claridad. La policía de Morelia no es una policía que está al servicio de las personas que toman en la noche y que se convierten en violentos, que cometen accidentes y todo lo que conlleva el alcohol en la madrugada. Por eso tenemos que empezar a meter orden en esa parte y para esto necesitamos el apoyo de todos. ¡Gracias!